La Federación de Ciclistas Europeos quiere situar la bicicleta como tema de debate en las próximas elecciones europeas. Mediante una carta con 10 puntos dirigida a los candidatos, los ciclistas plantean la necesidad de un cambio cultural en el uso del transporte. Este cambio modal ya es visible en Barcelona. La Federación de Ciclistas Europeos requiere una adaptación del modelo actual. Desde la Federación de Ciclistas Europeos se propone que esto se tenga en cuenta en los testes de seguridad passiva de los vehículos a nivel europeu, entre otras medidas. Es tracta la bicicleta como un bé de luxe. Nosotros lo que creemos es que ha de ser un bé accesible y democrático para todos. Y por tanto, la reducción de los impuestos sería una buena estrategia. Barcelona todavía tiene muchas deficiencias para que el transporte por bicicleta se implemente por completo. El sistema de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento, el BICIN, a pesar de su enorme popularidad, todavía genera críticas dos años después de su implantación. El BICIN, sin una política de l'Ajuntament de la zona, sin una peça de promoción, que el saldo del BICIN a la bici existeixi. Té un límit d'usos y tindrá un límit d'usuaris, porque si no, mai el BICIN será eficient. El BICIN tiene un sostre. Pese a que las encuestas de movilidad demuestran que los ciclistas son los más satisfechos con su medio de transporte, siguen existiendo puntos importantes que resolver. LICIN, sin uno de los ciclistas son los estados. LICIN, sin uno de los ciclistas son los más satisfechos que juguen. LICIN, sin uno de los ciclistas son los más satisfechos con otros países, ¿Qué es la Federación de ciclistas europeos? Según la Organización Mundial de la Salud, Barcelona es una de las ciudades más contaminadas de Europa. Regular la emisión de partículas de los ciclomotores es otra de las medidas que propone la Federación de Ciclistas Europeos. Habrá que esperar hasta las elecciones europeas de junio para saber si esta propuesta andará sobre ruedas. ¡Gracias!